Se me acaba la vida Ahora que ya no estás aquí conmigo Se fue la alegría Llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma mi puerta a su recuerdo No debo llamarla La puedes sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como he hecho las días Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Quiero mirarla para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Que me muero sin su amor No puedo olvidar No puedo hablar Hoy se asoma mi puerta a su recuerdo No debo llamarla No debo llamarla No debo llamarla Me hace tanta falta Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol Como el sol Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Cielo de estrellas Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme sonrisa Quiero mirarla para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Que me muero sin su amor Que me muero sin su amor Cielo de estrellas Cielo de estrellas Críeca